Cuando la Biblia habla en Cantares acerca de una mujer, habla acerca de los hombres, habla acerca de la novia del cordero Cuando habla de sus senos, habla de una iglesia que sabe amamantar a los recién nacidos No habla de sexo, Cantares no habla de sexo físico, mentira Cuando habla de sus piernas es una iglesia estable que puede sostener a otras Cuando habla de sus senos es que hay bastante alimento para alimentar a las almas que vienen Cuando habla de un cuello erguido, habla de la fuerza del rostro y el honor que se mantienen alto Tiene toda una aplicación espiritual de la que hoy no puedo predicarles He predicado del libro de Cantares acerca de la iglesia durante años Conozco perfectamente la estructura espiritual de este libro Tú eres como si fueras la novia para el Señor Dejaste de preocuparte por tu esposa pero sin darte cuenta También dejaste de tener atracción hacia el Señor Dejaste de amarlo Hoy Jesús no significa lo que significó para ti la primera vez Hoy no lo estás amando Hoy Él reclama su amor hoy a los varones de la iglesia Hoy Él reclama el amor a sus siervos El amor y la pasión por mí El que me ames como hace años cuando te casaste conmigo O cuando hiciste un compromiso conmigo en el bautisterio Que bajaste a las aguas y dijiste yo te voy a seguir Que levantaste la mano y lloraste porque estabas saliendo de las aguas Cuando dijiste Señor te voy a amar con toda mi alma Perdiste el amor Y el Señor le dice ve y acuéstate con la prostituta Y luego le dice ve al pueblo y dile que sea prostituido Con los amores de otros dioses con los amores del mundo Pero ve y diles que yo los voy a acercar Y los voy a volver a enamorar Diles que los voy a volver a enamorar Que echaré fuera sus amores Y los volveré a ser míos Porque tú eres de Dios Porque tú eres de Dios Porque tú eres de Él Porque tú le perteneces Tú no eres del mundo Tú no eres del diablo Tú no eres del adulterio Tú eres del Rey de Reyes Señor, señores Lavado y comprado con la sangre de Cristo Si crees que perteneces al mundo Estás equivocado Hace tiempo que Dios está esperando Que te enamores con pasión de Él Y tú no has querido entregarle todo Él está esperando que en ti haya una decisión real Genuina No limitada No fría Porque no te enamoras de Él Y yo los enamoraré con cuerdas de amor Hay alguien que se está paseando en esta hora Y es Jesús ¿Acaso el Señor Jesús tendría que venir aquí a enamorarte? ¿O sería yo quien debería de estar enamorando a Jesús? Hemos perdido la visión de estar con Él No hemos sabido ir a solas Quiero estar en tu presencia No hemos sabido ir últimamente a un campo A una montaña y decirle te amo No estoy hablando ahora de la cama de la esposa Estoy hablando de encontrarse con Él en alguna parte del rincón del mundo Estoy hablando que aunque sea te sientes en alguna parte Y le digas Te amo Te he dejado de amar Es que he estado ocupado en tu trabajo En tu obra Y ya no he pasado tiempo contigo Me duele no amarte ¿sabes? Me duele Señor No te siento No solamente se pierden los deseos físicos hacia la esposa También se puede perder el deseo de Dios en el corazón Yo creo que el que escribió este canto Estaba enfermo de amor Quiero estar En tu presencia Porque lo necesito Porque me hace falta Niégame que te hace falta tiempo con Él Niégamelo Ten el valor de delante de Dios Decirme que no Tengan el valor como hombres de decirme que no Y poderte contemplar Necesito estar contigo Necesito adorar Mírame bien Mírame bien Puedes recogerlo Mírame En alguna parte En alguna esquina del mundo Dios está esperando Dios está esperando Que alguien venga a enamorarlo en la tierra Mírame por favor Que alguien se hinque delante de Él Y le diga Mi amado Te amo Te amo Aunque no he sido lo que tú quieres Pero te amo Te amo A lo mejor me pasó como Pedro Señor Te dijo que te amaba y te falló una vez Y te falló otra vez Pero un día tú veniste a Él Y lo abrazaste Y veniste a Él Y lo amaste Quiero vivir enamorado de ti Y entonces le darás tu vida Entonces no habrá que te detenga Para que le sirvas Acuérdate que esto fue lo que el Señor me dio Que de aquí saldrán más de 20 que le van a servir Y que ya no pondrán límites para servir al Señor Que quizá dejarán sus trabajos Dame de beber Ya no hablo del manantial de la mujer Sino del agua viva De tu manantial Dame de beber Necesito más La Biblia habla de que Él está hambriento de amor De una adoración de tu corazón ¿Sabes cuánto está anhelando que le llores? Yo sí creo que Él quiere que lloremos Y le digamos te amo Con un corazón humilde y sencillo Bendito el hombre Bendito el hombre Que doblega el orgullo y la soberbia Y se humilla y se tumba delante de su Dios Bendito el varón Que arranca todo orgullo Que arranca su economía Que arranca su ego Y puede tener Hoy lo bien puede tener La gracia de parte de Dios De postrarse Le llamaron al pueblo Pueblo duro de servicio Pero es distinto Cuando un hombre Doblega su orgullo Y se postra Y se tumba Te amo Te amo Soy tuyo Soy tuyo Soy tuyo papá Y si lo estás dejando de amar Serás capaz de decirle Quiero empezar de nuevo Así como has planeado Empezar de nuevo Con tu esposita linda Que le digas Quiero empezar contigo de nuevo Porque la verdad He perdido mi primer amor He aprendido el ministerio Pero también aprendí A dejarte de amar También aprendí A dejarte de dar tiempo